Hola, ¿qué tal? Nos recibimos desde el Saitama Stadium 2002. Esto es Ecuador contra Qatar. Amigas y amigos, los saluda Mariano Cross. Una vez más tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia. Fernando Niembra. Una felicidad, Mariano, de estar aquí ante un gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. Muy concentrados los jugadores entonan el himno nacional. A continuación, escuchamos el otro himno. Amigas y amigos, los saluda Mariano Cross. Amigas y amigos, los saluda Mariano Cross. Estos son los 11 titulares. Amigas y amigos, los saluda Mariano Cross. 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 Todo listo, señores. Va a comenzar este enorme partido. Tira un pase largo al vacío. Consiguen rechazar. Juega la pelota y la pica. Firme la defensa. Despega el balón. Va jugando por adentro. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Es un pase que rompe la defensa. Ese fue un muy buen disparo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay lo que se perdió! El pase largo lo encontró perfectamente habilitado y quedó solo frente al arquero. ¿Qué oportunidad tuvieron? Una situación de gol inmejorable. En el primer lanzamiento alawa? ¡Sí, ya lo que se perdió! 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 Engner Valencia. La pone por abajo. como lo perdonaron se salvaron gran pase intenta por arriba no, le faltó precisión a ese pase están dando la elección de pases cortos atención, es una buena posibilidad resuelve mientras el centro perfecto estuvo cerca del gol esos centros siempre son complicados para los defensores porque los toman retrocediendo es un buen recurso que casi logran explotar al máximo con esta llegada gran pase a través de la defensa tremendo corte impecable linda corrida con el balón a ver qué hace ahora pero qué buen intento de volea buena técnica le faltó dirección nada más qué esperan para romper el cero muchachos la gente quiere emociones intentan volver a empezar la jugada se va terminando el primer tiempo y seguimos sin goles la juegan con el arquero la tira hacia adelante en Nervalencia puede generar peligros y la baja un pase fuerte hacia adelante final del primer tiempo señores se me pasó volando los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0 todo listo complemento en marcha quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0 a ver muchachos vamos a darle emoción a los hinchas por favor va con todo hacia adelante corre y sigue ahí va pelotazo por abajo buen despeje estuvo rápido y atenta la juega hacia adelante está solo por lo visto el técnico no quiere adelantar demasiado la última línea de atrás pero no le convendría jugar a Usai sabiendo que el rival va a buscar constantemente meterse a espaldas de la defensa sí, siempre y cuando lo ejecutes a la perfección con que alguno tarde un segundo de más en adelantarse sonaste el que no riega no gana mi querido miembro ninguna estrategia es infalible todo depende de la concentración de los defensores y a veces ni eso es suficiente pelotazo largo del artero qué gran partido estamos viendo cuántos pases van tiene la pelota por el sector izquierdo a ver qué intenta esto es saque de banda tira un pase largo hacia adelante consiguen despejar le aguantará tira gol allá va a festejarlo con su gente excelente jugada en el momento justo excelente lectura de la jugada como siempre aprovechó el rebote y adentra hay quienes nacen con estrella Mariano y otros lamentablemente nacen estrellados estos muchachos son de los que nacieron con estrella volvemos con el marcador 1-0 efectivamente están en desventaja pero no tienen que desanimarse les queda tiempo para dar vuelta al marcador es un partidazo amigos Enner Valencia está esperando recibir la pelota se puede generar un hueco no hay nadie que lo marque la va jugando hacia atrás todo el banco pide la hora como están sufriendo tremendo la juegan profundo por afuera suena el silbato y se termina el partido una victoria de los defensores estuvieron muy atentos muy concentrados durante los 90 minutos de manera injusta terminaron llevándose el partido una situación les resultó suficiente para ganarlo ha sido una jornada inolvidable nos vamos a descansar completamente satisfechos gracias de parte de Mariano Klos y Fernando Niembro buenas noches y que